14 personas que aparecen en las acciones violentas que protagonizó la organización profugimorista La Resistencia serán parte de la primera fase de la investigación que ha anunciado el ministro del interior Juan Carrasco Millones. De acuerdo con fuentes del Ministerio del Interior serían el notorio líder de la agrupación Juan Muñeco González J. Maelo y sus más cercanos seguidores Mari Cabrera Valdivia, Roger Ayachi Soria, Flor Contreras León, José García Danuso, Maribela Gamero, Sosino Negreiros Ponte, José Sánchez Escalante, Edith Galarza Jerónimo, Vilma González Vidal y el Bisog Montano. También han sido incluidos Álvaro Zurib y Alegría de los combatientes de La Resistencia, conocido como Toro, el dirigente profamilia José Linares Herón, que apoyó a la candidatura de Keiko Fujimori y Alberto Vendezo Torres. Todos aparecen registrados en filmaciones efectuadas por los propios elementos de La Resistencia, por los medios de comunicación y por los ciudadanos de a pie que colaboraron con la identificación de los extremistas de derecha. La decisión de abrir pesquisas a La Resistencia la tomó el ministro del interior por la reciente escalada de acciones de violencia de sus integrantes, el intento de toma del local de la morgue del Callao, donde se encuentra el cadáver de Abimael Guzmán Reynoso, la convocatoria por redes sociales para agredir al periodista de radioprogramas del Perú, Jaime Chincha Rabines, y las declaraciones que Juan Muñeco ofreció al portal de Noticias Epicentro. ¿Ustedes han pensado o a alguien les ha sugerido o ha presentado armarse? No, sí, sí, bueno, sí, ese tema sí, pero no lo hemos profundizado. ¿Cuál es la idea germinal de eso? Por favor, explítenlo. Es que cuando empezó todo de la segunda vuelta, cuando terminó la segunda vuelta, y que es una especie de movilizaciones de ambos lados, decían, pues, tenemos que tener armas para protegernos, porque acá o hay una guerra así, o van a aparecer los comunistas, sus rondeos, se van a armar, y nosotros también nos podemos estar ajenos a eso. Tenemos gente con armas, claro, pero son gente que tiene su permiso y todo, porque trabajan, o sea, no hacen por su trabajo. ¿Las llevan a las marchas? No, no, no. Trabajan en seguridad, entonces tienen su arma, lógicamente. Y nosotros les podemos enseñar a la gestión para agarrar y toda esa cosa, pero no se ha profundizado tanto, pues, ¿no? Todavía es un tema que tiene. Nosotros vamos a morir matando, afirmó el líder más visible de la resistencia, que durante el último proceso electoral tuvo intensa actividad, sumándose a la campaña de Keiko Fujimori para denunciar un falso fraude. En las redes sociales, Juan Muñeco y sus seguidores asusan a actuar contra sus víctimas, agraviándolas, difamándolas e insultándolas. En varios casos se presentan en grupo y las hostilizan físicamente. El grupo extremista empezó en el 2018 con agresivas manifestaciones contra los medios de comunicación que investigan al fujimorismo, como La República, El Comercio e IDL Reporteros. Este último portal reveló que Juan Muñeco estuvo implicado en el asesinato de un exsoldado. Muñeco relató que evitan la infiltración de otras personas para espiarlos mediante un riguroso sistema de vigilancia. Según sus dichos, hay personas que los adiestran en labores de inteligencia. Los agentes especializados de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional se sumarán a las pesquisas. El colectivo extremista de derecha conocido como La Resistencia. No se descarta que en los próximos días el número de investigados aumente considerablemente. A esto se suman las denuncias que se han acopiado en contra de los integrantes de La Resistencia. ¿Y tú qué opinas de la decisión del ministro del Interior de investigar a 14 integrantes del grupo extremista La Resistencia? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.